He sentado y esperado que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ey, aún ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a convidarte una parte de mí Para ir por ahí Vamos mis de pedrín Si el mundo está roto que traigan otro O mejor nos vamos todos nosotros No quiero vivir con sabor a poco No quiero morir sin volverme loco Cuando miremos y no entendamos Nada de todo lo que ahora vemos Voy a quedarme con vos al lado Cuando todo se nos ponga feo Cuando esta vida rara y descarada Se lleve puesto algún amigo Cuando lo más común pierda sentido Siempre vas a poder venir conmigo Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale, vámonos, perdámonos Tiremos una magia, llévame en tus colores Tengo suyo y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para ir por ahí azам